¡Otra! 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 A ver si así se le quita a los pendejos. ¡Bien, Reina! ¡Bien! ¡Galaxia! 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 ¡Lo mató cada hora! ¡Ey! 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 ¡Fuego, mi cara! ¡Fuego! 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 ¿Qué pedo? Es que ya no se sabe... ¿Qué pedo? ¡Cuéntale! ¡Vente, adentro! ¡Vente, ñogradés! ¡Rudy! 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 ¡Bravo! ¡Rudy! ¡Lucha malito! ¡Galaxia! 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 ¡Quería ser luchadora! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Galaxia! ¡Mucha, Mucha! ¡Mucha, Mucha! ¡Mucha! ¡Holo a quemar! No pida milagros señora ¡Mucha tirase machado cabrón! ¡Gracias! ¡Saca, latino! ¡Saca! ¡Saca, latino! ¡Saca, latino! ¡Saca, latino! ¡Saca, latino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Abre la picheta! ¡Ay, mata tú pinche macho! ¡Cañadores! ¡Todo segundo que iba! ¡Los tercio conformado! ¡Por Franjaol! ¡Pesca Yoyaki! ¡Y tu vida! ¡De hoy! ¡Justísimos! ¡Cállese!